Soy Irene Correas Pedraza, soy la terapeuta ocupacional de la Asociación de Daño Cerebral aquí en Talavera de la Reina. Una de las secuelas que deja el daño cerebral sobrevenido va a venir determinado principalmente de la zona cerebral que haya sido afectada y del tamaño de la lesión. Entonces, ¿qué ocurre? Daño cerebral sobrevenido es lo mismo, pero nunca jamás vamos a encontrar a dos personas con daño cerebral sobrevenido exactamente iguales. ¿Por qué? Porque lo que decimos, dependiendo de la zona cerebral que se haya habido afectada van a predominar unas secuelas u otras. ¿Esto por qué es así? Porque el cerebro es el encargado de controlar y regular todas las funciones del cuerpo, desde las más básicas, como a lo mejor sea el nivel de conciencia, sueño o alimentación, hasta las más complejas, como puedan ser control del comportamiento, la conducta, funciones a nivel cognitivo, orientación, memoria, atención. Y funciones físicas, como pueda ser la movilidad o la coordinación de los movimientos. Entonces, dependiendo de la zona cerebral que se dé afectada, vamos a tener unas secuelas u otras. Y eso nos va a determinar el tratamiento que tenemos que aplicar con esa persona. Dependientemente de la zona cerebral que se haya visto afectada, nuestro objetivo siempre es mejorar la calidad de vida de la persona y de la familia que tiene daño cerebral. Entonces, tanto con la persona afectada como con la familia lo que vamos a hacer es determinar cuáles son las capacidades que tiene preservadas y determinar cuáles son las capacidades que tiene afectadas. Nuestro objetivo es mejorar las que tiene afectadas. Y en el caso de que no puedan mejorarse más, vamos a compensar esas pérdidas con las capacidades que sí tiene conservadas. Para eso le vamos a enseñar a la familia y a la persona afectada, porque son un tándem, van unidas. El día a día se hace de forma conjunta. Un ejemplo quizá que va a ayudar a verlo de forma más clara. Una persona que ha visto afectada su capacidad de memoria, probablemente tenga dificultades en el día a día para recordar qué es lo que ha hecho, para recordar si ha desayunado, para recordar qué es lo que ha desayunado, etc. ¿Cómo le vamos a ayudar? Pues si ya hemos entrenado la memoria y no podemos recuperar más capacidad de memoria de la que ya ha recuperado, vamos a compensar con otras habilidades que tiene. Es decir, ¿esta persona tiene conservada la lectura y la escritura? Sí. Pues podemos organizar un diario o un cronograma o un planning que le ayude a seguir el día a día de una forma más estructurada y ordenada. ¿Qué puede ser el resto de las personas para colaborar con las personas afectadas? Vale, pues en líneas generales, una colaboración general, yo creo que lo principal es conocer lo que es el daño cerebral sobrevenido, ¿vale? Para evitar la exclusión social y facilitar un poco más el día a día de estas personas, sobre todo en el entorno, ¿no? En la calle o en cualquier otro entorno social. Y en cuanto a colaborar con la asociación ya más directamente, existen tres formas, ¿vale? Bueno, podríamos decir dos formas. La primera sería una colaboración económica o material. Siempre, bueno, pues las asociaciones que no tenemos fines lucrativos, simplemente estamos para colaborar y ayudar, facilitar a las familias. Entonces, pues necesitamos evidentemente de recursos, entonces estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, ya sea económica o material. Y el otro tipo de colaboración, para aquellos que no disponen de recursos económicos ni de materiales, sería ofrecernos el tiempo, ¿no? El tiempo de forma voluntaria y ayudar a estas personas a que puedan tener una mejor calidad de vida. Ofrecerse como voluntarios y colaborar en las actividades que venimos realizando en el centro. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejar a las personas que nos están viendo? Bueno, pues lo primero es transmitir un mensaje de optimismo. Es verdad que cuando llega el daño cerebral sobrevenido a la familia, cambia por completo la vida de toda la familia, no solamente de la propia persona que lo sufre. Pero es importante hacer una readaptación, ¿no? Y cambiar un poco el chip o la forma de enfrentarse a esa nueva vida. Pero, bueno, que hay posibilidades de seguir viviendo con la mayor calidad de vida posible. Y por otro lado, bueno, pues concienciar a la gente, ¿no? De utilizar esas medidas de seguridad, ¿no? O habituarse o llevar un estilo de vida saludable, pues siempre para prevenir en la medida de lo posible lo que es el daño cerebral sobrevenido, porque está claro que todos estamos expuestos a ello. Pues muchísimas gracias.